El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El Reino de los Cielos se parece también a un comercial de perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos está recordando que tenemos que estar en una constante búsqueda para encontrar lo que realmente vale y cuenta, para ser felices, para ser santos, agradando a Dios y alcanzando esa realización cristiana como humana. Por eso, quien encuentra y encuentra lo que es esencial a su vida, aprende a desprenderse de lo demás para seguir obteniendo lo que vale y cuenta para vivir y agradar a Dios. Que tengas un lindo día y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sientas sobre ti y te acompaño hoy siempre. María, concebida sin pecado, roga por nosotros que recorrimos a vos. San José, ruega por nosotros. Santa Rita, intercede por mi necesidad. Santa Rita, intercede por mi necesidad.